¿Qué es el confinamiento? Bueno, la verdad que me he encontrado bien. Es cierto que las ganas de volver a pisar el césped y de disfrutar de la cancha ayuda muchísimo. Volver a hacer lo que a uno le gusta ayuda a que uno se sienta bien y por ahí si tiene algún cansancio trate de seguirle porque es lo que nos gusta. Y bueno, la verdad que el confinamiento yo soy una persona muy positiva y traté de aprovechar el momento y dentro de obviamente la situación crítica que vivimos como sociedad y que seguimos viviendo. Tomarme el tiempo para disfrutar de mi familia, de mis hijos, de mi mujer, de pasar tiempo en casa que en el futbolista eso no se hace mucho y bueno, aproveché para ver eso y tratar también de transmitirles a ellos tranquilidad y positivismo y a todo aquel con quien he charlado para que la realidad como es un día de hoy de empezar a salir de este momento sea algo a que esté al alcance que podamos ver la luz al final del túnel y creo que lo estamos consiguiendo. Sí, por supuesto, por una cuestión de que necesitamos nosotros por ahí caer al suelo. Tenemos nuestros entrenamientos diferentes por ahí al jugador que por ahí con el simple hecho de correr o de hacer cosas de fuerza puede suplementar un poco lo que es su trabajo en el campo. El nuestro por ahí es más complicado porque necesitamos de mucha distancia en cuanto a la pelota pero bueno, en casa también he tratado de hacer tengo un poquito ahí de verde en casa entonces lo aproveché, ahora tendré que resembrarlo un poquito pero bueno, aproveché pero bueno, no es lo mismo. Igualmente se hizo lo que se pudo y está bien así que contento de volver acá. Bueno, la verdad que muy bien porque a mí esto para mí es una pasión el arco es una pasión y entrenar, hacer entrenamiento arquero es parte de esa pasión no renegué nunca a entrenar es más, es lo que me encanta y bueno, tener así un tiempo que a veces depende de los momentos de la temporada a veces no hay tiempo de trabajar así una hora, hora y algo con el entrenamiento de arqueros y viene muy bien porque el arquero es un puesto muy mejorable que necesita mucho entrenar específico, ¿no? Entonces así que lo disfruto muchísimo encima mirá hoy en Asturias acá con un día lindo de sol así que disfrutándolo muchísimo. A ver, el fútbol es con la gente porque esta pasión es compartida no solo de los jugadores sino de la gente es una pasión de todos, ¿no? El fútbol es pasión de multitud como decían en Argentina y se aplica, no, a todo el mundo. Lamentablemente estamos viviendo un hecho que escapa a todos no es una cuestión de una sola persona sino que escapa a todo el mundo y tratando de llevar ese mensaje de optimismo y de vuelta a la normalidad y que todo se vea un poquito mejor lamentablemente tendremos que volver a jugar sin gente no es lo que queremos por supuesto porque no hay nada más lindo para un jugador que jugar con gente porque es lo que soñamos de chicos jugar con la gente recibir ese aplauso el empuje de la gente lo más lindo que existe lamentablemente en este retorno no lo podríamos hacer pero ojalá que sea lo más rápido posible yo creo que para volver a tener un fútbol con gente necesitamos arrancar no como sea sino dentro de unas normas de salud que involucran a todos pero bueno dar el puntapié inicial para que lo más pronto posible la gente pueda reincorporarse y eso depende de cuanta normalidad le demos a todos muy bien excelente excelente Andrés es un es un chico bárbaro que vino se incorporó como si nada es uno más del grupo como entrena Alfonso como entreno yo a morir y bueno lo que hacemos entre los tres es tratar de ayudarnos no es una competencia sino es un ayudarnos entre los tres hacer mejor cada uno y obviamente los tres queremos jugar y después el entrenador es el que decide pero se ha formado un lindo grupo de trabajo junto con obviamente con Sergio y bueno ahora Berto que se ha sumado también así que eso hace que uno disfrute también mucho más el día a día cuando hay un buen clima de entrenamiento para herramientas conmigo y bueno ya lo que hacemos es que